Música Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta nueva edición semanal de esta noche que estamos presentando únicamente a través de nuestro canal de video en Youtube, Confidencial Nica y a través de Facebook Live debido a que el director de Telcor, el ente de telecomunicaciones Orlando Castillo, emitió ayer una resolución para impedirle a Canal 12 la transmisión de este y otros programas de opinión a través de una comunicación verbal El director de Telcor, Orlando Castillo, alegó ayer ante los propietarios de este canal que los programas de opinión como Esta Noche, Esta Semana y Danilo Lacayo en Vivo que no son producidos por el canal, sino que compran tiempo como productores independientes necesitan, según él, una autorización de Telcor para poder ser difundido Durante más de 20 años que tengo como productor independiente de televisión primero en Canal 12, desde 1995 hasta 2005 y después en Canal 8, desde 2005 hasta 2010 y desde esa fecha hasta hoy, cuando el señor Castillo ya ha estado al frente de Telcor Jamás ha existido una sola regulación que le permita a esta institución que es una entidad técnica, aprobar, intervenir o censurar en la relación que establecen los canales de televisión con el contenido de los programas independientes De manera que estamos ante un nuevo abuso de poder que pretende esconder un acto de censura de prensa de parte del régimen de Daniel Ortega a tal extremo que esta nueva regulación a la que alude el director de Telcor al menos hasta el mediodía de hoy ni siquiera había sido divulgada por escrito Nosotros rechazamos este nuevo abuso de poder con el que se pretende cercenar los espacios independientes de libertad de prensa y libertad de expresión en televisión pero continuaremos produciendo y transmitiendo este programa a través de nuestro canal de YouTube y los invitamos a suscribirse a toda nuestra audiencia nacional e internacional para seguir derrotando la censura de este régimen dictatorial Iniciamos este programa demandando la libertad de los colegas periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao de 100% Noticias que han cumplido ya más de un mes de cárcel bajo aislamiento por una dictadura que ha criminalizado el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa Hoy conversaremos con Juan Sebastián Chamorro, director de Funides a propósito de la convocatoria a una marcha cívica que han hecho las organizaciones del sector privado para el día de mañana Hablaremos también con el delegado de la Alianza Cívica sobre una misión del Parlamento Europeo que fue rechazada en dos ocasiones por el gobierno de Ortega y que finalmente llegó al país esta noche Les presentaremos una entrevista con el exfiscal argentino Pablo Parenti uno de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre los crímenes de lesa humanidad atribuidos a las altas autoridades del gobierno y sobre los juicios políticos contra más de 500 detenidos que según Parenti son más burdos y menos creíbles que las acusaciones que hacía la dictadura argentina contra los perseguidos políticos en ese país en los años 80 y al final del programa los comentarios de Juan Carlos Dampié nuestro productor y crítico de cine sobre las películas nominadas a los Oscars y el fenómeno de Roma la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón que tiene 10 nominaciones Empezamos con las noticias del momento Por primera vez en 32 días los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Bado de 100% Noticias recibieron una visita familiar en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote una visita que apenas duró menos de 8 minutos Los periodistas encarcelados por la dictadura revelaron a sus familiares que han sido sometidos a decenas de interrogatorios y transmitieron un mensaje que revela su fortaleza moral llamando a la población a resistir mientras ellos siguen resistiendo en la prisión Los familiares de Lucía Pineda indicaron que sus interrogadores pretendieron obligarla a filmar un video pidiéndole perdón a Daniel Ortega por llamarlo dictador a lo que la periodista se negó y por ello le impusieron un castigo de aislamiento no ha sido golpeada creo que eso ya es un alivio para la familia sin embargo las torturas psicológicas consistieron en más de 30 interrogatorios en los primeros dos días uno de los objetivos de esas torturas era que ella grabara un video de disculpas al presidente y a la policía cosa que se negó rotundamente porque habría que mentir para poder ofrecer unas disculpas sigue castigada le dieron un confinamiento de una semana y posteriormente la sacaron a otra celda ya que comparte con otras cuatro personas privadas de libertad no les están dejando ver el sol por lo que la encontramos también bastante pálida sin embargo su ánimo se mantiene por fin pude verlo y a eso pues le doy la honra y la gloria a mi Dios que esto se dio pero lo vi está fuerte con su fe inquebrantable puesto sus ojos en Dios él está muy fuerte y está me alegra pues que gracias a mi Dios no están golpeándolo y respetando pues los derechos a los que él como ser humano y ciudadano tiene eso es lo que dicen los familiares de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao y nosotros exigimos su liberación y la de más de 500 presos políticos que han sido convertidos en rehenes por un régimen que ha ejecutado crímenes de lesa humanidad que hoy se mantienen en la impunidad el poder judicial controlado por el orteguismo continúa su saña contra los manifestantes que participaron en la protesta cívica nueve estudiantes atrincherados que sobrevivieron al ataque paramilitar en la UNAM Managua fueron declarados culpables por presuntos delitos de terrorismo entre los condenados está el joven Jonathan López miembro de la coalición universitaria e integrante de la alianza cívica por la justicia y la democracia a López se le atribuye haber cometido actos delictivos en fechas que coinciden con su participación en el diálogo nacional y posteriormente con su viaje a Ginebra, Suiza donde sostuvo un encuentro con organizaciones internacionales de derechos humanos mientras el gobierno alega que en ese momento se encontraba en Nicaragua esta noche arribó al país una delegación de 11 diputados del Parlamento Europeo encabezada por el europarlamentario del Partido Socialista Español Ramón Jauregui esta delegación se reunirá con representantes del régimen de Ortega pero también conocerá de primera mano la crisis política que vive el país a través de sus encuentros con representantes de diversos sectores de la sociedad civil hasta hace tres días Ortega había rechazado por segunda vez la visita de los parlamentarios europeos pero retrocedió ante la demanda y los pronunciamientos de la Unión Europea el lunes el Consejo de la Unión Europea condenó con firmeza la brutal represión que sufren los nicaragüenses y urgió la necesidad de un diálogo nacional transparente por su parte el presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani advirtió que pronto llegarían sanciones contra la dictadura Ortega Murillo llegarán pronto las sanciones contra la dictadura en Nicaragua lo digo aquí alto y claro no nos vamos a quedar callados y vamos a reaccionar En Venezuela centenares de miles de manifestantes se tomaron las principales avenidas de Caracas hoy en una marcha de protesta contra la dictadura de Nicolás Maduro el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Gaidó se proclamó presidente interino de su país y de inmediato obtuvo el reconocimiento diplomático del gobierno del presidente Trump veamos el informe de la prensa internacional Los focos de protesta que se extendieron durante toda la noche incluyeron barricadas y caserolazos con los que los manifestantes buscaban expresar su rechazo al Ejecutivo Nacional en algunos casos vecinos denunciaron haber sido reprimidos estas acciones se produjeron luego de que en la madrugada de lunes un grupo de militares intentara sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro en el 2017 de los efectivos implicados en este alzamiento fueron detenidos en respuesta el Ejecutivo Nacional mantiene la tesis que tanto las protestas como la sublevación militar son parte de una campaña liderada por Estados Unidos y la derecha internacional decenas de miles de personas salieron desde temprano a las calles de Caracas y otras ciudades del país convocados por la oposición que desconoce el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro El autoproclamado gobierno de Guaidó recibió el apoyo de Estados Unidos Canadá y varios países latinoamericanos que ya habían desconocido el nuevo mandato de Maduro que arrancó el 10 de enero y esta fecha es una fecha histórica segunda vez en Venezuela en esta fecha han caído dos veces dictadores y bueno estamos felices nuestro presidente es Guaidó Juan Guaidó y más nada este es el único que nos reconocemos Las marchas coinciden con el 61 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez En respuesta a las protestas opositoras decenas de miles de manifestantes pro Maduro también marcharon para defender al gobierno socialista y rechazar lo que consideran un golpe de Estado en marcha El Papa Francisco arribó hoy a Panamá para participar en la 34 Jornada Mundial de la Juventud donde convergen miles de católicos y religiosos del mundo Entre los asistentes se encuentran obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y centenares de nicaragüenses que han emprendido el viaje para dar testimonio de la represión estatal que sufre el país La Unidad Nacional Azul y Blanco envió una carta al Papa Francisco para pedir su mediación por la libertad de más de 600 presos políticos El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP Amchan Unides y otras entidades empresariales convocaron para mañana 24 de enero a una marcha cívica en protesta por el estado de excepción de facto impuesto por la dictadura Ortega Murillo El gremio empresarial solicitó formalmente a la policía el permiso y la autorización para la manifestación Sin embargo portavoces del oficialismo en la Asamblea Nacional alegan que la iniciativa es una provocación política y pretenden descalificar el derecho de movilización que está cobijado por la constitución Los solicitantes fueron partícipes en el golpe de estado fallido de abril del año pasado La policía nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones o marchas públicas a personas asociaciones o fundaciones que promovieron instaron colaboraron y o participaron en el fallido golpe de estado Vamos a una pausa y regresamos con Juan Sebastián Chamorro director de Funide y delegado del sector empresarial en la alianza cívica para conocer más sobre esta convocatoria a la marcha que ha hecho el sector privado para el día de mañana del sector de la marcha de la marcha de la marcha de la marcha de la marcha